Hay un concepto distorsionado acerca de la tristeza y la felicidad Escalas menores no es tristeza y escalas menores no es felicidad Eso te enseñan al comienzo cuando llevas un curso de guitarra o de, no sé O de guitarra en general o de música en general Pero ya cuando estudias teoría musical Eso te lo desmienten en primera instancia O sea, no es sinónimo de tristeza a escalas menores No es sinónimo de alegría a escalas mayores No es eso Porque yo te puedo tocar con una escala menor una canción súper aguerrida Y con una escala mayor una canción súper triste o súper melancólica Así que tiene que ver mucho la armonía La armonía es ahí la clave de todo Consejo para que saques melodías tristes Tu corazón El feeling El feeling Sobre todo eso Y claro, las escalas ayudan, obvio que sí Conocer tu instrumento, saber lo que estás tocando Pero el feeling sobre todo Es muy importante sentir la música en ese aspecto Claro, me vas a decir, entonces ¿cómo hago el feeling? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Eso ya depende de ti Eso ya no te puede enseñar una persona Eso es algo Es justamente la parte artística de la música Del ser humano con la música Es algo que tú mismo debes descubrir poquito a poquito A cómo expresarte con la guitarra misma Al momento de tocar Y decir, por decir ejemplos Yo soy amargo, entonces como estoy amargo Yo voy a hacer esto Con la guitarra Quiero expresarme que estoy amargo Sin decir que estoy amargo Estoy triste por decir Puedo hacer esto Puedo hacer esto Puedo hacer esto Algo así, ¿no? ¿Entiendes? O sea, tratarte con la guitarra Comunicarte No es... Claro, ahí utilizo escalas para ayudarme Pero es más ya una comunicación Es algo más que tú sientes, ¿no? Quiero hacer esto Es como hablar Cuando hablas También vas por acá Vas por allá, ¿no? Cuando hablas amargo Dices Oye, ¿qué está pasando? Está mal, ¿no? Pero cuando hablas Puedes decir alegre Dices Oye, ¿qué está pasando acá? Pucha máquina Una cosa así, ¿entiendes? Tu forma de decir las cosas Dices las mismas palabras Pero la forma de decir las cosas Hace la diferencia Igual también influye Las escalas al final Solo son ayudas Nomás Solo son un caminito Para que tú puedas Digamos Seguir Seguir, digamos En la armonía De la música ¿No? En la melodía Disculpa, no la armonía La armonía es los acordes La melodía de la música Para que no suene feo Pero En este caso Ya depende Del indio No de la flecha En este caso, ¿no? Depende mucho Porque las escalas Están para todos, ¿no? Depende de cómo tú las utilizas Así como también cuando hablas ¿Cómo hablas tú? ¿De qué forma hablas? ¿Cómo te expresas? ¿De acuerdo tu personalidad? ¿De acuerdo si estás alegre? ¿O estás triste? ¿O estás amargo? Puedes estar amargo Pero amargo-melancólico Como también puedes estar Amargo y eufórico, ¿no? O puedes estar alegre y llorar Uno puede estar tan alegre Que llora, ¿no? O también alegre Y estás en júbilo Entonces, todas esas cuestiones Tienes que pasar a hacer la guitarra Pero ¿Cómo lo haces? Eso ya tienes que hacerlo tú Con tu guitarra solito Conversando con tu guitarra Poquito a poquito Mientras las escalas Claro, obvio que tienes que saber Las escalas, sí o sí Para que te puedan ayudar Pero también También influye mucho la intuición Lo que quieras decir Es algo ya más complicado de explicar Es más ya Algo personal Por eso te digo que No es factible Que alguien te enseñe el feeling O sea, el que te dice Que te va a enseñar A tener feeling Te está mintiendo Porque realmente el feeling Uno mismo es interno Uno mismo tiene que conocerse Conocerse por dentro Para sacar su feeling En este caso Sentir, ¿no? Es lo más general Que uno puede decir Sentir Con criterio Justamente a base De las escalas Eso Eso ¡Todo bien! Gracias.